Báilalo, báilalo, báilalo ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que... ¿Qué haces vestida así? ¿Qué? ¿Estoy fea? Pero si no me pongo otra ropa... No, 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 se te ve linda, pero no tienes que ayudar en la pollada y con esa ropa como que no es un poco incómoda Pero si me ha visto así todos los días ¿Gracias? Es que... Ayer se me dio por... por lavar ropa y pensé que iba a salir el sol, pero... No salió, y esto es lo único que tengo para ponerme ¿Te has echado perfume? Tampoco quiero oler a grasa de pollo todo el día, ¿no? Hoy día es un día especial y yo quiero sentirme especial Bueno, no sé cuánto te duró lo especial entre grasa de pollo, salsas, refrescos, plata, platos descartables, la gente que... ¿Ya vino gente? Bueno, sí, está llegando un poco ¿Alguien conocido? Ya sé por qué me estás preguntando No, no ha llegado todavía Grace, apúrate, hijita, se te necesita acá afuera Ya, ya voy, mami Vas a tener que hacer un milagro, Grace, para que esa ropa no se te manche Y tú me vas a ayudar con eso, ¿no es cierto? Trataré, pero no te prometo nada ¡Vamos! Escúchame, ¿estás segura que no te quieres poner un polo, una bata encima, otra cosa, un pantalón de repente? No, no quieres, ya Este, deberíamos ir yendo porque si no tu mamá se va a poner más nerviosa de lo que ella sea Porque estás súper nerviosa, porque tú sabes que la gente va llegando y tú, yo no sé ¡Dios mío santo! ¿Dónde es la fiesta? Bueno, hoy es un día de fiesta, ¿no? Vamos a ayudar a Raúl Pero se va a hacer cierto vestido, Grace No, no, porque yo pensaba sentarme a recoger las tarjetas, ser como la anfitriona del evento Ay, mira qué hermosura la criatura, la anfitriona, la anfitriona soy yo Grace González Esta es una fiesta familiar y aquí todos hacemos de todo Así que me voy a la cocina donde hay que picar ajíes y exprimir limones y te espero ahí ¿Qué está pasando con mis hijos hoy día? Ay, ñañita, bien bonito está tu vestido, ¿dónde lo vas a manchar? Ay, ya, ándate a picar ajíes Tu mamá tiene razón Mira lo que tengo aquí, es un mandil ¿Por qué no te lo pones? Así no manchas tu ropa y además vas a poder ayudarnos tranquila ¿Quieres? Ay, por fin mi mamá me dejó libre ¿Lista para conquistar a tu galán? Mejor dicho, para que él me conquiste Ay, Grace, él ya te conquistó hace tiempo Felizmente mi ropa no se manchó ¡Ay, Grace, Grace! ¡Cóbreme! ¡Cóbreme! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, vaya! ¿Tienes toda la calle para jugar y tienes que jugar acá? ¡Dámenlo! ¿Qué? Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al suelto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente Grace, no es el fin del mundo Te cambias de ropa y listo Pero esta es mi mejor faldita Yo he visto que tienes cosas bien bonitas Como por ejemplo No, sí, es lo mejor que tienes Nada de llorar No te vas a deprimir hoy Hoy día es un día especial Tiene que salir perfecto Nicolás se me va a declarar No te preocupes que todo va a salir bien Confía en mí No, ya me me logró todo No te me logró, Ana Vamos a levar tu ropa Venga, pero no va a secar Nada de llorar Nada de llorar, Grace Vamos a levar tu pala Vente Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Cuando sale Ay, Margarita Pierdes tu tiempo Además no va a secar Tu amiga Margarita sabe lo que hace Tú Confía No, ya fuiste No, ya fuiste